El último jueves en horas de la mañana se inauguró el flamante Shopping Sarmiento en la ciudad de Resistencia. Allí estuvimos en uno de los locales de Show Sport. Buenas días, mi nombre es Matilde Nalda, yo soy encargada de compras de Show Sport y ahora estamos inaugurando nuestro local número 21 dentro de lo que es el Shopping de Resistencia. Me imagino las expectativas en este lugar tan lindo. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que logramos, es el local más grande que tenemos dentro de la zona, digamos, es un local que tiene casi 500 metros cuadrados, así que estamos muy contentos. Un grupo humano además que los acompaña, muy interesante. Sí, un equipo de trabajo espectacular, estuvieron estos últimos días en todo y bueno, la mercadería la verdad que es de primera, así que estamos con muchas expectativas. Matilde, hablemos de las marcas. Y en este local ofrecemos, bueno, Adidas, que tiene la parte de performance, de actividad física y su parte de moda que es Originals, Puma, Reebok y Nike y Fila. Así que estamos más o menos cubriendo todas las disciplinas deportivas. ¿Ubicados en qué local de Shopping Sarmiento? Estamos en la segunda planta, en el local 56 y 57. Seducí con las formas de pago. Y hoy actualmente estamos ofreciendo todas las tarjetas de crédito, tenemos algunas promociones con distintos bancos y tenemos también 12 cuotas activas, sin interés. Contamos a la teleaudiencia, ¿dónde estamos ubicados, Gustavo? Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Estamos ubicados en el local exclusivo de Adidas, único en la región. Un gran emprendimiento de Cadima Sociedad Anónima. Me imagino que las expectativas son enormes en este lindo lugar. Sí, sí, realmente las expectativas son muy buenas y, bueno, la verdad es el acompañamiento de una compañía tan importante como Adidas para nuestra empresa es fundamental. Yo, Sport y Cadima venimos trabajando hace muchísimos años en el rubro de artículos deportivos y creo que es un gran respaldo de una gran compañía como Adidas. ¿Quién se acerque a este lugar con que se va a encontrar, José María? Y mire, tenemos toda la gama que es exclusivo, o sea, modelos exclusivos de running, training, de indumentaria también, calzado es lo que más vamos a recibir modelos exclusivos. La colección otoño-invierno completa de Adidas está acá. Exactamente, van a encontrar todo acá. Camperas, buzos, todo para los deportistas lo van a encontrar acá. Para toda la familia, vemos que para los más chiquititos también hay. Tenemos el sector de niños, de fútbol, todo lo que es de fútbol internacional, nacional, todos modelos exclusivos. Modelos que hay acá no lo van a encontrar en otros locales, digamos, es todo exclusivo. Seguramente han capacitado un lindo personal para este local de Adidas. Realmente creemos que son los mejores vendedores encargados de la zona. Estuvimos trabajando mucho con el Departamento de Recursos Humanos para conseguir el mejor equipo. Y también tuvimos un gran apoyo de Adidas. Tuvimos una capacitación en Buenos Aires, personal que se capacitó en Buenos Aires también. Así que realmente con muchas expectativas también por eso. ¿Quién ingresa al Shopping Sarmiento, cómo los encuentra? En Local 26 estamos, así que en primer piso. Y los esperamos todos en este hermoso emprendimiento que tenemos.